Hey yo, todo marcha bien y voy a estar mejor bro Agradezco al universo por todos mis logros En mi esfuerzo me juro, mi ideal no tolo Valgo el triple de lo que pensé hasta yo me asombro Rameo el pínduple que tú, que tanta paz hablaste Hablar de más que está de más, por eso te cansaste Hey yo, jamás deje de practicar, jamás deje de improvisar Jamás deje de ser lo que siempre soñaste Estuve triste cuando mamá se fue a otro plano pero Ahora lo entiendo más, somos seres humanos Gracias por tanto y la energía mami Te amo de aquí al infinito, te lo juro por ti ganó un Grammy Mientras quemó un Grammy, todo el discurso en Miami Me convertí en una fuerza invencible, soy Tsunami Si el peso de mi verso lo calculan en kilos de droga Le quito el billet y toga hasta maula y coba No tienen que mamar, no me pueden atrapar Yo soy el patrón del bien, haciéndoles mucho mal Les causa mucha envidia, entonces van a ver triunfar Como Miranda en la carraca se van a quedar Los jugadores me lo croman, quieren robar mi corona Hey yo, hey yo, hey yo He vivido tantas cosas que las frotas que compongo no me alcanzan Para hablarte sobre hechos y de tranzas Tengo todo el power pa' multiplicar finanzas Despegar la cuja con exceso de confianza ¿Qué pasa? Que rapear me salga fácil Como hacer billetes con una cuenta de acción Llamame yo como yo soy del futuro De la trampa con la grasa que te pones happy Fui infravalorado como Ibra Pero soy mejor que ustedes, tengo mejor vibra Fíjense del medio que peligran No tienen idea de la suma y de las cifras Que vale el trabajo que hemos hecho A la movie ya le metimos el pecho Estamos cerca del despacho de los temas Millonario, si no, pregúntale a qué problema ¿Qué pasa?